En la Edad Media hubo una batalla que definió por completo el futuro de Inglaterra. Esa batalla ocurrió en 1066 entre los normandos de Guillermo el Conquistador y los sajones de Harold Godwinson. Eso es lo que vamos a hablar hoy a través de Age of Empires. Vamos con el intro. Creo que con este video le estoy dando gusto en la nostalgia de muchos. En 1999, en mil no... En 1997, Ensemble Studios junto con Microsoft Games sacan un videojuego de estrategia en tiempo real llamado Age of Empires. Este primer Age of Empires estaba ambientado en el mundo antiguo, en la época de las primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, China, India. No recuerdo si de India lo menciona, me parece que no. Obviamente los griegos y otras culturas más. En 99, 98, 99. Bueno, sale una expansión. Es el Age of Empires, Race of Rome, Age of Empires 2, The Age of Kings. Jugábamos con personajes como Barbarroja, las campañas en este caso, de Barbarroja, de Juana de Arco, de Saladino y de Gengis Khan. Vino en 2000, The Conquerors. ¿Qué es este? ¿The Conquerors? ¿The Conquerors? La famosísima y gustada campaña de Moctezuma, las campañas de los conquistadores, en el escenario de la batalla de Hastings, de 1066, hablarles sobre la historia de la batalla de Hastings. Para esto tenemos que remontarnos a Inglaterra, en el periodo sajón, después del año 1000, una época... No. Para entender esta batalla, obviamente necesitamos algo de contexto histórico. Ahí entra el contexto histórico. Bien, Inglaterra, en el siglo XI, era un reino que había sufrido una serie de invasiones durante muchísimo tiempo, por parte de los vikingos, los habitantes de la península escandinava, lo que es Noruega, Suecia, en este caso Finlandia, no tenían tanto eso, pero Noruega, Suecia y Dinamarca, que fueron las regiones de donde vinieron los ataques. Bien, Inglaterra, bien, Inglaterra... ¡Ay, cómo molestan con esos mensajes! Y durante siglos estuvieron disputándose el control de la isla. Un tiempo, los vikingos dominaron gran parte del territorio hasta que los derrotaron, los sajones, y poco a poco fueron reconquistando su territorio. Entonces, estamos en el año 1065, el rey es Eduardo el Confesor, perteneciente a la casa de Wessex, que seguramente ustedes han escuchado, si ustedes han visto la serie de vikingos, porque ahí sale el reino de Wessex, que es donde gobierna al principio de la serie está Edward, y luego está Alfredo el Grande. Eduardo el Confesor es un descendiente de esta casa de Wessex y de Alfredo el Grande, que es el mismo Alfredo que ustedes han visto en la serie de vikingos. Y el reino para ese momento estaba en relativa paz. Había una tranquilidad en el pueblo, pero había un problema. Eduardo tenía 63 años y no tenía hijo. Entonces, este pequeñísimo detalle va a crear un gran conflicto, porque se necesita un sucesor a la corona cuando muera Eduardo, cosa que no va a tardar mucho en ocurrir. Pero, ¿quién es el heredero? ¿Quién va a tomar la corona? Bueno, para la suerte de Eduardo, pero ¡alto, alto, alto! Pueden ver este árbol genealógico y se dan cuenta, esta es la casa de Wessex. Tiene un sobrino, que también se llama como él, Eduardo, Eduardo Ateling. Que si no me equivoco, Ateling en el sajón antiguo es como el príncipe. Mejor conocido como Eduardo el Exiliado, que es hijo de Edmundo el Valiente, que fue rey en inglés y que combatió a los vikingos y a los daneses. Eduardo Ateling, que en ese momento está viviendo en lo que ahora sería Alemania, en ese tiempo el territorio del Sacro Imperio Germánico. Se casa con la hija del emperador, suena como heredero natural. Lo que hace Eduardo es que se lo trae del territorio del Sacro Imperio hacia Inglaterra y ya está, ¿no? Ya está el heredero, ahí está, no es necesario que haya problemas. Eduardo Ateling va a ocupar el trono y todo va a estar bien. ¿O no? Pues no. Porque resulta que Eduardo muere en el año 1064. Y entonces ya es todo valió. El relajo apenas está empezando, porque entonces ahora ¿quién es el heredero? Al no tener hijos Eduardo, aparecen en escena dos posibles pretendientes. El primero es Harold Godwinson, mejor conocido como Harold el Sajón, que era conde de Wessex y Kent. Y además el principal consejero del rey Eduardo. Entonces Harold era el hombre más poderoso de la corte. Por su parte, el otro pretendiente es el famosísimo Guillermo, duque de Normandía. Que Normandía es este territorio que están viendo. Fundado, de hecho, por descendientes de vikingos. El primer duque de Normandía es Rolo, o Rollón, también como se le conoce. Que han visto en la serie de vikingos, aunque hay una variación de años muy enorme. Y ahí confunden hechos y toda la onda. Día que de ser en el territorio, Guillermo va a descender de ese rolo. Los Normandos, son descendientes de vikingos, se cree que Eduardo el Confesor prefería a Guillermo como su heredero. Y no tanto a Harold Godwinson. Pero las cosas no terminan ahí. Son todavía más complicadas de lo que ustedes se imaginan. Porque resulta que Harold tenía un hermano, que se llama Tosting. Este era conde de Nortumbria. Y en el año 1063 hubo una rebelión en Nortumbria. Porque muchos nobles y el pueblo no querían a Tosting. Como su conde, se rebenan. Va Harold del Sajón a sofocar esta rebelión. Pero se dan cuenta que lo mejor es no conflictuarse con los nobles y con el pueblo. Entonces, por consejo del mismo Harold, el rey Eduardo el Confesor apoya a los rebeldes. Y le quita el condado de Nortumbria a Tosting. Y entonces Tosting, molesto con esto, decide desterrarse. Se va, pero jura venganza. No se olviden de esto. No se les olvide. No olviden esto. Porque Tosting va a provocar un soberano relajo en el futuro. Regresando a nuestra historia. El 5 de enero de 1066 muere Eduardo el Confesor. Y al no estar ahí Guillermo ni nadie, Harold el Sajón se convierte en el nuevo rey. Reclama el trono. Lo toma. Y uno pensaría que ya no, se acabó. No hay problema. Ya la corona de Inglaterra tiene dueño. Ya la transición que pudo haber sido peligrosa no lo fue. Ya todo está en paz. Y ya, se acabó bien, ¿no? Pues otra vez no. Porque aquí aparecen nuevamente los problemas. Ya que Guillermo reclama el título. Él dice que él es el heredero que Eduardo quería. Por lo tanto, reclama la corona inglesa. Y además, utiliza como argumento una historia que se cree que es leyenda. No está confirmada. La cual dice que un día Harold estaba navegando. Su barco naufraga. Termina en costas normandas. Lo entregan uno de los nobles normandos a Guillermo. Y ahí enfrente de Guillermo lo hacen que jure a Harold. Que va a entregar, va a ayudar a que Guillermo obtenga la corona de Inglaterra. Lo hacen que jure colocando la mano sobre la Biblia. Entonces, Harold no quiere al principio. Lo presionan, lo presionan. Harold acepta. Y hasta que acepta, lo suelta. Y él regresa a Inglaterra. Entonces, eso dice. La versión normanda, insisto, es una leyenda. No está comprobado que haya pasado eso. Pero los sajones, no los sajones, no. Los normandos utilizaban esto como una estrategia. Además, el mismo año que este Harold toma la corona, ocurre un hecho extraordinario. Y es que en el cielo se aparece una estrella fugaz. Que ahora nosotros ya sabemos que es el cometa Hallig. Y entonces lo ven como un presagio. Los normandos, Guillermo tomará la corona y podrá retratar a Harold el sajón. Y hacerse señor tanto de Normandía como de Inglaterra. Se creía también que era un mal presagio. Entonces, cosas malas iban a pasar. Aunque ambos quisieron creer que eran buenos para ellos. Pero bueno, ¿se acuerdan de Tosting? El hermano de Harold. Pues resulta que cuando él se autoexilia, llega a Noruega y cae en la corte del rey Harold Hadrada. Que es un personaje, un tremendo personaje que merece un video aparte. Y aparte, su historia es digna de una serie de Netflix o de Amazon o donde sea. Y una novela, porque son tremendas sus aventuras. Él toma parte en una guerra que pierde. Su familia tiene que exiliarse. Se va a los territorios de la Ruz de Kiev. Que es lo que es actualmente Rusia. Después ahí huye, va hacia Constantinopla. Termina en el Imperio Bizantino. Sirviendo al emperador en la Guardia Varega. Y al final, por algunos problemas que hay, tiene que irse de Constantinopla. Y termina regresando a Noruega. Y reclama el título como rey de Noruega. Poquitos años antes de que llegue Tosting. Entonces llega Tosting. Y lo que hace es que lo convence. Le empieza a hablar sobre estos problemas que hay en Inglaterra. Sobre estos vacíos de poderes. Y lo incita a que vaya y luche por la corona. Si tomamos en cuenta los elementos medievales. Él no tiene ningún derecho al trono. Pero en ese momento ya no importa. Esa corona se va a ganar por derecho de conquista. Va Harald Jardrada junto con su ejército. Tosting obviamente ayudándolo. Porque él quiere recuperar el condado de Nortumbria. Y vengarse de su hermano Harald. Y de todos los sajones que lo apoyaron. Llegan entonces los noruegos. Y pobre Harald. A pobres sajones. Yo creo que debieron mentar el nombre de Tosting. A más no poder. Porque justo cuando estaban preparándose para la invasión de Guillermo. Tenían ya todo listo. Con una flota en el Canal de la Mancha. El ejército apostado en el sur para cubrir un posible desembarco. Les llegan las noticias. En septiembre de 1066. De que los vikingos de Harald Jardrada. Han desembarcado en el norte. Y están marchando. Hacia Londres. Y para conquistar el territorio. Pero entonces a Harald. Que no le debió haber gustado esa noticia. Juntó a su ejército. Y marchó. Desde el sur de Inglaterra hasta el norte. Hasta York. Para enfrentar a esta invasión. Y el 25 de septiembre de 1066. Ocurre la batalla de Stamford Bridge. No, no, no. Ese es el estadio. El otro es Stamford. Este. El puente de Stamford Bridge. Ahí ocurre una batalla. En esta batalla. Los vikingos combaten con toda fiereza. De hecho. Hay una historia. Entre un guerrero. Un berserker. Se pone todo loco ahí. A matar a dientes y sin estas sajones. En el puente. Los para. Él solito los para. Hasta que los sajones. Con sus lanzas. Por abajo del puente. Lancean al berserker. Lo matan. Y avanzan. Y logran derrotar. A todo el ejército invasor vikingo. Ahí muere Tosting. Y ahí muere Harald Jardrada. Que de hecho. Esta muerte. Los historiadores. La toman como. La marcan como el final. De la era vikinga. La gran era de los viajes vikingos. Y los saqueos. Y las conquistas de los vikingos. Que empezó en el año 793. Con el saqueo del monasterio del Indisfarne. A norte de Inglaterra. Y terminaría. En el 1066. Con esta batalla de Stamford Bridge. Porque a partir de eso. Los vikingos se repriegarían. Y ya no. Habría incursiones nuevamente. Hacia otros territorios. Los sajones logran la victoria. Pero ahí no para la cosa. A Harald le informan. Que Guillermo ha desembarcado. Con su ejército. En el sur. Y por lo tanto. Debe marchar. Otra vez. Apresurado. A encontrarse con los normandos. Que estaban descansados. Y ya estaban preparando. Todo para la batalla. Aquí también hay algo bien interesante. Porque se dice. Que cuando llega Harald. Al territorio. Donde se va a dar la batalla. Que es el Hastings. Los normandos no se alejaron mucho. De sus puestos. De que controlaban. Precisamente para tener. Cercanías. Por si los atacaban. O algo. Y Harald. Pudo. Haber descansado un poco más. Juntar a otros soldados. Que había dejado. Y lanzarse el ataque. Pero se desespera. Harald. Y cree que. Tiene que atacar en ese momento. A Guillermo. Y es aquí. Cuando ocurre la famosísima batalla. De Hastings. El 14 de octubre de 1066. Ahí los sajones lucharon bien. Pero la caballera de Normanda. Lo superó. Por completo. Durante todo el día combatieron. Y casi al meterse el sol. Harald fue herido en un ojo. Y murió. Los sajones se retiraron. Y los normandos de Guillermo. Obtuvieron la victoria. Que le dio la corona. Al duque de Normandía. Los normandos avanzan. Y poco a poco van. Conquistando todos los territorios. A Guillermo. A partir de aquí. Se le conoce como Guillermo. El conquistador. La historia de Inglaterra. Cambia por completo. La lengua actual. El inglés. Se combina. Con el normando. Que es una variante del francés. Y algunos vestigios del sajón. Y crean. El nuevo. El inglés. Las bases. El inglés moderno. La cultura se ve alterada. Y todo cambia. Por completo. Y la historia de Inglaterra. La historia de Inglaterra. Y la historia de Inglaterra. Si quiere conocer un poquito más. Sobre este acontecimiento. Déjenme su comentario ahí. De cuál campaña les gustaría que hablara. Si quieren que les dé más datos. Etcétera. Denle like. Recuerden. Suscríbanse al canal. Recomiéndenlo por favor. El último video que saqué. Que fue sobre Dante Sinferno. Tuvo una muy buena recepción. Entonces estoy muy feliz por eso. Ojalá. Este video también tenga una gran recepción. Y pues ya camaradas. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Y pues nos vemos en la próxima. Que les se leve.